Oigan, el día de hoy es un día especial, así que vamos a hacer un maquillaje que cuando tu esposo o tu novio te vean dirán, esta reina no llora, esta reina factura, ok? Entonces vamos a hacer un maquillaje súper bonito y vamos a empezar. Voy a usar esta paleta porque creo que tiene muchos colores, así no tengo que andar buscando muchas paletas. Lo vamos a hacer algo así que se vea como, ay, qué bonito cabecito, pero que de repente tenga como que un pop así de color así de, oh, esto no lo voy a venir, niña, ok? Entonces voy a usar este tono poses y lo voy a poner arriba de mi cuenca, ok? Mezclar el naranjita que usé arriba con este que está un poquito más oscuro, ok? Recuerda que el pop de colores al final, tú confía en mi voz, si te cuesta trabajo difuminar, yo te recomiendo que lo hagas a toquecitos, ok? Y ya al final ya le das las pasadillas que quieras. Ahora, yo sé que a lo mejor estoy usando el cafecito porque según yo quiero ser más natural, pero yo soy buchona por naturaleza, a mí me gusta que se vea, en todo yo soy buchona. Bueno, a ver, hasta aquí voy a dejar esta parte de los ojos, tú confía en mí, vamos a usar este lápiz rosa primero. Ahorita vamos a pasar las sombras, ok? Entonces yo creo que voy a usar este que se llama rosita, vamos a ponerlo. Ahora sí, voy a hacer las pestañas, mi pelo y regreso para que vean cómo quedó este look, así es como quedó este maquillaje. Espero que cuando mi esposo lo vea diga, oh nena, qué bonito te ves, mmm, 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 mmm. Y bueno, yo les mando muchos besos, chao. ¡Vamos! ¡Vamos!